Como vicealcaldesa, concejales, abogada Cintia Vitero, concejal Lula, Luis Murillo, compañeros y compañeros todos de la parroquia El Morro. Recibí completamente operativo la compañía de bomberos número 58 San Jacinto, contando con la presencia del señor alcalde, es la prueba más fehaciente de que las promesas se cumplen y que las obras y servicios llegan a transformar cada lugar para el bienestar colectivo del cantón y de sus parroquias rurales. En materia de seguridad, es un logro sin precedente el que se ha alcanzado bajo la competencia del municipio de Guayaquil lo que en décadas se perdió por falta de decisión e ineficiencia. Hoy de la mano del abogado de Vox se transforma, se multiplica y llega donde más se necesita. El Morro es un ejemplo de ello. Nuestro templo, nuestro malecón, biblioteca, parques, calles, escalinatas, internet gratuito, son una realidad. Por ello, nuestra gratitud y lealtad con usted, señor alcalde. Esta obra se suma a la de mayor importancia en nuestra parroquia. El Cuerpo de Bomberos es una de las instituciones más antiguas, cuya presencia para salvar vidas y proteger bienes es reconocida de manera meritoria para orgullo de todos los guayaquileños. Señor Coronel Martín Cucalón de Casa, nuestro agradecimiento a usted por su predisposición para con el Morro. Desde su primera visita, su gestión ha sido invaluable. Este cuartel, pues, tiene la connotación de llevar el nombre de nuestro patrón San Jacinto, el santo que emergió dentro del fuego y al que nuestra población se encomienda siempre. Hemos sumado esfuerzos caminando juntos a la Concejalía Rural y continuaremos caminando juntos desde el gobierno parroquial para que las obras de infraestructura deportiva, alcantarillado, legalización de tierras y aguas potables sean también una realidad. Por esto y mucho más, señor alcalde, muchísimas gracias. Con este agradecimiento también reciba, pues, a nombre de todo el pueblo del Morro, que lo comprenden, sus seis recintos, esta placa de reconocimiento por su accionar en beneficio de nuestra parroquia. Muchísimas gracias. Esta placa que le entrega el señor Aragonés dice El gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, el Morro, concede el reconocimiento institucional al abogado Jaime Nebot Sadi, alcalde de la ciudad de Guayaquil, por su permanente y valioso aporte mediante la ejecución de la obra municipal en favor de nuestras comunidades, permitiendo que la ciudadanía de nuestra parroquia se sienta optimista y agradecido por quien ejerce muy acertadamente esta administración municipal. Firma el señor Jaime Aragonés, consejero provincial y presidente de la parroquia del Morro, Susana Ávila, vicepresidenta.